La compañía Nancy Lara es la presidenta del departamento de Francisco Morazán de la producción de frijoles y también miembro de la Junta Nacional de Productores de Frijoles. Están ingresando ayer 2.000 quintales de frijoles provenientes de Nicaragua y hoy otros 2.000 para hacer 16.000 quintales de reserva de frijoles según las autoridades del IMA. ¿Ustedes están contentos porque se está comprando el frijol nicaragüense o hay frijol aquí en Honduras y debería de ser comprado a los productores nuestros? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, a los productores nuestros, los que todavía tienen rezago de productos, sí lo están vendiendo a Lima. Por ejemplo, en Olancho, Aso Prograf vendió la semana pasada 173 quintales. Creo que cargaron un camión entre varias comunidades de Lempira la semana pasada. Pero la verdad es que tienen que comprar frijoles en Nicaragua en este momento porque no hay frijoles a nivel nacional. En general, ahorita, pues, poca gente tiene frijoles. La mayoría de los que tienen frijoles ya es para el gasto, para su propio consumo. Y nosotros desde el mes de septiembre le dijimos al gobierno con tiempo que tenía que prepararse para la importación de frijoles por las pérdidas que se habían tenido y por los daños que sufrimos posteriormente. Solo que creo que actuaron un poco tarde. Debían haber amarrado contratos aún con Nicaragua desde mucho antes para poder haber comprado a un precio mejor. Y lo ideal hubiese sido, Alex, que hubiesen aceptado la oferta del sector productor de comprar a 1.500 lempiras del quintal y se hubieran abastecido completamente de frijol producido nacionalmente. Estamos hablando de que Honduras hoy está comprando el frijol más caro al precio de garantía propuesto por los productores nuestros. Uy, definitivamente, sí. El precio de garantía eran 1.500 lempiras y el quintal de frijol puesto en Nicaragua está arriba de los 70 dólares. Ese frijol viene saliendo puesto en Honduras entre 75 y 80 dólares, lo menos. Y de hecho, ahorita, pues nosotros tenemos buena relación con los productores nicaragüenses y estamos, de hecho, en comunicación con los presidentes de las organizaciones frijoleras de Nicaragua y ellos mismos nos manifiestan, nos manifestaron la semana pasada, que en Nicaragua el frijol está escaso. Está escaso. Solo finalizo brevemente. ¿En cuánto está actualmente la carga o el quintal de frijol aquí en nuestro país? Porque se está vendiendo demasiado alto, más de 100 lempiras la medida en los diferentes mercados. Bueno, de a cómo amaneció hoy, realmente que no he revisado todavía, pero la semana pasada estaba 4.100 lempiras la carga, o sea, 2.050 lempiras el quintal. El asunto es que cosecha todavía no va a empezar a salir, hay que esperar todavía un poco de tiempo para que salga la cosecha de primera, aún Nicaragua no va a empezar a salir su cosecha ahorita, sino que va a salir después del 15 de noviembre. Entonces, todavía hace falta algo de tiempo, ojalá que las autoridades puedan garantizar el abasto en este tiempo que falta, porque el consumo, y eso para que la gente entienda, el consumo de Honduras al año son 2.2 millones de quintales. Si usted agarra la calculadora y divide 2.2 entre 365 días, eso le da 6.000 y piquitos quintales diarios. Ese es el consumo nacional. En el campo, pues, mucha gente tiene su reserva de granos, pero lo que es la gente en la ciudad depende básicamente de lo que se traiga a los mercados locales. Y una cosa importante, todavía está tiempo, gobierno, Hernán, Roylazo y las demás autoridades, de establecer un precio de garantía decente para que estimule la siembra de los que pueden sembrar postrera tardía y lo que queda de estos días, porque si no vamos a estar en el mismo problema enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera, etcétera. Este año tuvimos niña, el próximo año viene niño. Básicamente vamos a estar sujetos a que solo van a poder sembrar frijol de postrera tardía a los que tienen riego. Y con estos precios, sin tener un precio de garantía y con los insumos carísimos, la gente tiene miedo de sembrar, esa es la realidad. Bueno, muchas gracias. Lo que dan a conocer los productores de frijoles acá en Tegucigalpa ante la importación de este producto desde Nicaragua. Junto a Miguel Ordóñez, a esta hora con ustedes. Así es, gracias Alex. Pero a esta hora...